Mayo de 2016. Falta poco más de un mes para las elecciones y Podemos aparece como principal fuerza progresista en casi todas las encuestas. La posibilidad de que Pablo Iglesias, líder el gobierno, desata una campaña de políticos corruptos, policías de las cloacas y periodistas para intoxicar a la ciudadanía y condicionar las elecciones. Así, apenas 72 horas después de que el BOE publique la convocatoria electoral, OK Diario, el tabloide de Eduardo Linda, difunde el siguiente titular. El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadina. La noticia se basa en una factura fabricada por las cloacas y cuya falsedad se demostró en los tribunales, pero es rápidamente replicada por muchos medios. Uno de los que mayor cobertura le da es Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo. Ahora sabemos, gracias a los audios publicados por Crónica Libre, que Ferreras se reunió con Villarejo y que difundió esa información falsa a sabiendas de que era mentira. Pero lo que te digo, que ese comisario, el que tú me hables, me dijo a mí, Antonio, esa información no es buena, esa está contaminada. Y a pesar de saber que la información es falsa, Ferreras le dio horas y horas de televisión. Y entrevistó a INDA para que mintiera en directo a millones de personas. Tras destaparse el escándalo, Ferreras ha intentado justificarse. Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Pero en privado reconoció justo lo contrario. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Es decir, Ferreras sabía desde el primer minuto que era mentira, pero decidió contarlo a toda costa. Alguien como Antonio García Ferreras, aliado de Villarejo y que miente a sabiendas, no merece ser llamado periodista. Difundir informaciones falsas a sabiendas es intoxicar a la ciudadanía y atacar a la democracia. Es el mismo Moruso Perandi de la ciudad que durante años empleó la policía política del PP contra Podemos. La pregunta es evidente. ¿Qué habría pasado si la campaña electoral no hubiera gerado el torno a las mentiras? ¿Quién habría gobernado en España en 2016? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? Es necesario depurar responsabilidades y adoptar medidas si no queremos que, en las próximas elecciones, las mentiras y las cloacas ganen a la democracia y al voto de la gente.